Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial, al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, y al director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, el señor Werner Stoltz. Ambos nos informarán sobre el aviso de posible afectación por un sistema de baja presión a partir de este fin de semana. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el reporte epidemiológico para el día de hoy, les recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Sin más, escucharemos a la doctora Priscila Herrera, directora general de la Salud, quien a través de un video nos detalla el reporte epidemiológico para este viernes 30 de octubre. Buenas tardes. Al 30 de octubre, el país registra un total de 1.296 casos nuevos por COVID-19. De estos, 275 son por nexo epidemiológico y 1.021 son por laboratorio, para un total de 108.866 casos confirmados. Se contabilizan 66.202 personas recuperadas. 452 personas se encuentran hospitalizadas. De estas, 186 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 1 a los 87 años. Para hoy se reportan 14 lamentables fallecimientos, 13 hombres y una mujer, con un rango de edad que va de los 62 a los 86 años. En total, se contabilizan 1.371 decesos relacionados con COVID-19. Muchísimas gracias a la doctora general de la Salud, a la doctora Priscila Herrera. A continuación, vamos a hacerle el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís Delgado. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En esta ocasión, necesitamos comunicar la posibilidad que tenemos de afectación por un sistema de baja presión que estará ingresando en los próximos días a la cuenca del mar Caribe. Este sistema podría tener una afectación indirecta sobre nuestro país, según lo que nos ha informado el Instituto Meteorológico Nacional en el marco de coordinación para la emisión de las alertas con los entes técnicos científicos. En este sentido, estamos reforzando y estableciendo la condición de alerta amarilla para toda la vertiente del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y una condición de alerta verde preventiva para el Caribe de nuestro país. Esta condición de alerta amarilla implica preparación. Ya estamos movilizando nuestros equipos de coordinación a las diferentes regiones. En horas de la tarde, estaremos haciendo el llamado a los comités municipales de emergencia para que hoy mismo realicen su sesión de preparación y tengamos el día de mañana, sábado, todo el día para la preparación y reforzamiento de las actividades, preparación de los albergues, identificación de zonas con mayor vulnerabilidad. Recordemos que nuestro país tiene más de 1.500 comunidades identificadas como zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones y por eso, desde hoy, estamos tomando todas las previsiones mediante la emisión de esta alerta. No descartamos que en las próximas horas tengamos que elevar el nivel de alerta en algunos sitios particulares. Según las observaciones, el monitoreo y los informes que el Instituto Meteorológico Nacional nos haga llegar a partir de esta activación, donde permaneceremos en convocatoria y activación permanente para dar el seguimiento y la información. Quisiera pedirle al señor Bernard Stolz que, por favor, nos describa el fenómeno para poder comprender mejor las posibilidades de afectación que tenemos en los próximos días. Muy buenas tardes, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, a todos y todas. Bueno, sí, efectivamente, el día de hoy nos reunimos con personal de la CNE para evaluar el sistema de baja presión que tenemos en este momento frente a las costas de Venezuela. Este sistema de baja presión se va a ir trasladando hacia el centro del Caribe y paulatinamente se va a ir acercando a nuestro país y prevemos que cuando ya esté frente a las costas norestes de Costa Rica colindando con Nicaragua, sobre el mar, ya lo tendremos como una depresión tropical. Por ende, prevemos que sea un evento, un ciclón tropical importante que genere cantidad de lluvias a partir del domingo que pueden comenzar a impactar el Pacífico Sur-Sur y el Pacífico Sur con una zona de convergencia sobre el país y, por ende, estamos previendo montos en 24 horas que el día domingo podrían llegar aproximadamente a 200 milímetros. Este sería el número 29 de la temporada. Recordemos que estamos en una temporada de huracanes récord. Nunca antes habíamos tenido una temporada tan activa como la de este año y por eso es que estamos estableciendo este monitoreo tan cercano sobre este sistema en particular. Así que a partir del domingo, afectación en el Pacífico Sur y en la tarde del domingo, amanecer lunes, Pacífico Central y estamos previendo que este sistema inclusive nos afecte hasta el día martes, lo cual lo evaloremos el día lunes para ver hasta cuándo sería la afectación la otra semana. Muchísimas gracias. Yo quisiera ampliar en términos de los preparativos que a partir de este momento con el establecimiento de este aviso y esta condición de alerta, vamos a desarrollar. El Instituto Meteorológico y la CNE estarán en constante comunicación y seguimiento del evento. El Instituto Meteorológico es el ente técnico oficial para emitir los avisos, los pronósticos y cualquier aspecto relacionado con la trayectoria y las posibles implicaciones para nuestro país. Asimismo, nos estarán emitiendo las condiciones probables de lluvia, la saturación de suelos en diferentes cuencas, lo cual nos permite establecer las condiciones de alerta para cada región de nuestro país y de ahí en coordinación permanente también con los comités municipales de emergencia para la precisión de lo que puede estar ocurriendo en cada zona. En la tarde de hoy tendremos sesión virtual del Centro de Operaciones de Emergencia con todas las instituciones que directamente tienen la responsabilidad de responder ante una situación de emergencia o desastre para poder informarles y establecer las acciones operativas de las próximas 24, 48 horas. Yo quiero recalcar que este periodo lluvioso, si bien es cierto, no hemos tenido un evento extremo durante estos meses, sí se ha caracterizado por múltiples eventos menores que han afectado a múltiples comunidades. Solamente por lluvias tenemos prácticamente 400 reportes de afectación en lo que va del periodo lluvioso y 113 reportes aproximadamente de deslizamientos. Así que realmente necesitamos reforzar las medidas de prevención, las medidas de preparación, sobre todo cuando se nos anuncia que vamos a tener un periodo, como llamamos comúnmente, de temporal con lluvias intensas y posiblemente por periodos prolongados. Así que hacemos el llamado en la condición de alerta amarilla a los comités municipales de emergencia para que se mantengan en constante seguimiento de la información que emitiremos desde el Instituto Meteorológico Nacional y desde la CNE por medio de los diferentes medios de comunicación y las alertas que se están estableciendo. También le solicitamos a estos comités municipales que a partir de este momento se mantengan activos, preparados para enfrentar en sus comunidades las condiciones por inundaciones, deslizamientos que se puedan presentar y preventivamente habilitar los albergues. Recordemos que estamos en una situación de pandemia con una transmisión del virus SARS-CoV-2 y necesitamos además tener albergues diferenciados. Le pedimos a la población también que por favor en caso de que su comunidad tenga que ser evacuada y sean casos positivos que estén en condición de cuarentena, que por favor se sirvan avisarlo a los rescatistas, a las personas que llegan a apoyarles, porque esto nos permite tomar todas las acciones preventivas para reducir el contagio. Podemos llevarlos a albergues que están adaptados para personas positivas por COVID y poder separar a las personas que no estén en esa condición de modo tal que podamos evitar esa transmisión ante un evento climatológico adverso. También que por favor activen sus comités comunales de emergencia, sus organizaciones locales y comunales para el apoyo y por supuesto que desde ya se haga la revisión de los suministros, de los inventarios disponibles para que con suficiente antelación nosotros podamos apoyarles desde la Comisión Nacional de Emergencia. A la población que habita en zonas de riesgo que ya son conocidas, que tradicionalmente se afectan, por favor no esperemos hasta el último momento para movilizarnos si estamos en una zona de riesgo por deslizamiento, por inundaciones en las zonas que se establezcan con una condición diferenciada de alerta. Extremar todas las medidas si no tenemos la urgencia de viajar al Pacífico Sur, al Pacífico Central durante el fin de semana, por favor evitemos hacerlo, esto nos va a permitir que ante deslizamientos o afectaciones mayores, caída de un puente, etcétera, se nos queden personas aisladas en sitios donde eventualmente puedan correr algún riesgo a su seguridad y la vida. Y también para las personas que necesariamente tengan que viajar por nuestras carreteras, pues tomar también todas las precauciones porque tendremos condiciones lluviosas. Y no olvidarnos, por favor, también mantener siempre las condiciones de distanciamiento físico, de lavado de manos, de protocolo de tos y estornudo para evitar la propagación del COVID. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Alexander Solís y al señor Werner Stoltz. No contamos con medios presentes el día de hoy, tampoco tenemos consultas de los medios regionales remotamente. Agradecemos a quienes nos acompañaron esta tarde a través de los diversos medios de comunicación. Antes queremos recordarles a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada a alertas. Y muy importante seguir ante todas las indicaciones de las instituciones y los medios oficiales ante esta alerta que acaban de anunciar, nos acaban de informar tanto el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y el director del Instituto Meteorológico Nacional. A todos y todas, muy buenas tardes.